Recarga la tarjeta de Transmilenio por medio de tu iPhone, un tip que evitará que requieras ir hasta una tienda o portal de Transmilenio para tener dinero en esta tarjeta. Ok, lo primero que vamos a hacer es ingresar en la aplicación App Store que está instalada en todos nuestros iPhone. Vamos a deslizar hacia abajo en el buscador general y vamos a colocar App. Vamos a encontrar este ícono y vamos a ingresar allí. Ahora, en el buscador general de esta aplicación, vamos a colocar la palabra MÁS con doble S. En pantalla ya estamos viendo cómo se escribe. Vemos que nos aparecen varios resultados y vamos a entrar en este ícono. Vamos a descargar esta aplicación, esperamos unos segundos y la ejecutamos. Ahora nos va a exigir que le demos permisos a la aplicación para enviar notificaciones y saber nuestra ubicación. Obviamente lo debemos permitir. Aquí nos muestra una pequeña introducción de qué podemos hacer con esta aplicación. Podemos deslizar, ir leyendo y aprender un poco más. Damos en Continuar y ahora nos va a exigir que creemos una cuenta en esta aplicación. Nosotros vamos a hacerlo por medio de un correo electrónico, pero ustedes pueden utilizar Facebook. Aquí colocamos nuestro correo electrónico personal y una contraseña. Tengamos presente que debe tener mayúsculas, minúsculas, números y carácter especial. Puede ser un punto. Luego vamos a oprimir en Registrarme y automáticamente nos llega un código de seguridad al correo electrónico que digitamos anteriormente. Entonces vamos a nuestro correo electrónico, verificamos el código que nos llegó y lo digitamos en la aplicación. Oprimimos en Continuar y luego nos arrojará un contrato que no leemos, pero debemos aceptar por obligación. Damos en Continuar y ahora estamos dentro de la aplicación. Hemos creado una cuenta y vamos a ir a la pestaña que está en la parte inferior y se llama tu llave. Ok, aquí ya nos está pidiendo que ingresemos nuestra tarjeta de Transmilenio a la aplicación. Podemos hacerlo de dos formas. Acercando la tarjeta al teléfono, pero este debe tener el sensor NFC o podemos agregarla de forma manual con el código que aparece en la tarjeta física. Entonces, lo que vamos a hacer es traer nuestra tarjeta de Transmilenio y vemos que en la parte frontal aparece un código. Este número es el que ingresaríamos en la aplicación para poderla configurar. Sin embargo, nosotros tenemos un teléfono que sí incluye el NFC. Este lo trae desde el iPhone 8 en adelante. Entonces, regresamos y oprimimos el Acercándola a tu teléfono. Aquí ya nos pide que acerquemos la tarjeta al dispositivo y la detecta automáticamente. Nos muestra el saldo que tiene actualmente la tarjeta y vamos a oprimir en Recargar con MassPay. Aquí nos da una pequeña introducción de lo que podemos hacer y damos en Continuar. Ahora nos va a exigir que coloquemos nuestros datos personales, el número de cédula y un número de contacto. Nosotros vamos a ingresarlos. Un detalle importante es que debemos ser ciudadanos colombianos para poder crear una cuenta en esta aplicación. Colocamos los datos que nos solicita y aceptamos los términos. Ahora nos va a llegar un código de seguridad al teléfono que acabamos de ingresar. Entonces, nos llega el mensaje de texto, colocamos el código que nos enviaron y damos en Continuar. Y ahora nos va a solicitar nuestro nombre, el lugar de nacimiento y la fecha de expedición de la cédula. Por esto les comentábamos que debemos ser ciudadanos colombianos obligatoriamente. Damos en Validar y eso es todo. Ya tenemos una cuenta creada en esta aplicación. Damos en Continuar y ahora vamos a hacer el proceso más importante de este video y es recargar esta aplicación con dinero para luego posteriormente recargar la tarjeta SITP o Transmilenio. Ahora vamos a ingresar en la pestaña que dice Traer Plata. Aquí vamos a recargar la aplicación. Entonces nos va a preguntar cómo queremos recargar el aplicativo. Por medio de PCE, Bancolombia o en los puntos éxito con dinero en efectivo. Nosotros lo vamos a hacer por medio de Bancolombia, pero ustedes pueden escoger el medio que deseen. Aceptan X, David Plata y todos los bancos disponibles en Colombia. Seleccionamos la opción Bancolombia y ahora nos dice que debemos colocar nuestro número de cédula y un número de contacto. Oprimimos en Sigamos y ahora nos va a preguntar cuánto dinero deseamos recargar en esta aplicación. Nosotros vamos a recargar 10 mil pesos. Esto porque es el valor mínimo que podemos recargar en esta aplicación. Luego vamos a seleccionar la opción Bancolombia nuevamente. Y ahora nos pide que confirmemos qué pago estamos haciendo. Son 10 mil pesos por medio de Bancolombia a esta aplicación. Ar recarga y nos redirige a la plataforma Bancolombia en este caso. Obviamente este proceso varía un poco dependiendo del banco que ustedes escojan. Nosotros ingresamos con nuestros datos personales, como hacemos un pago comúnmente por medio de PCE. No tendrá ninguna variación grande al momento de intentar hacer el pago. Oprimimos en el botón pagar y eso es todo. Ya se confirmó la recarga en esta aplicación. Ahora cerramos y volvemos a abrir el aplicativo. Y ahora vamos a la pestaña movimientos. Aquí ya se ve reflejado la recarga de 10 mil pesos que hicimos por medio de Bancolombia. Ahora, ustedes dirán, eso es todo. Pues como estamos haciendo el video desde ceros, es un poco tedioso, pero ya más adelante será más rápido. Entramos a la aplicación de Transmilenio y vamos al botón que dice consultar saldo. Si colocamos nuestra tarjeta de Transmilenio y verificamos el saldo, nos sigue diciendo que tiene solo 250 pesos. Esto sucede porque recargamos el aplicativo más, pero no hemos recargado nuestra tarjeta de Transmilenio. Entonces, lo que haremos es ir nuevamente al aplicativo más y ahora vamos a la pestaña tu llave. Y aquí ya nos pregunta cuánto dinero deseamos recargar en la tarjeta. Nosotros nuevamente escogemos 10 mil pesos, que fue lo que ingresamos a la aplicación. Damos en recargar y luego continuar. Esperamos unos segundos y vemos que se ha recargado la tarjeta de forma exitosa. Nos llega un mensaje de texto confirmando la recarga y ahora nos muestra qué proceso debemos hacer para validar el pago en los buses de Transmilenio. Si ahora repetimos el proceso, entramos a la aplicación Transmilenio, colocamos la tarjeta y verificamos el saldo, nos sigue diciendo 250 pesos. Esto sucede porque no hemos activado esta recarga en los sensores de Transmilenio. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace el proceso. Nos subimos a un bus de SITP o Transmilenio en su defecto, acercamos la tarjeta al lector, la dejamos unos segundos. Recarga finalizada. Y vemos que automáticamente se recarga con los 10 mil pesos que ingresamos en el aplicativo más. Ahora la tarjeta sí está recargada. Y ahora sí, volvemos a la aplicación Transmilenio, vamos al botón consultar saldo y colocamos la tarjeta. Vemos que ahora sí nos aparece el saldo, 10 mil 250 pesos. Este proceso se puede ver un poco largo y tedioso, pero es porque lo estamos haciendo por primera vez. Ya cuando tengamos una cuenta creada, va a ser mucho más rápido este proceso para recargar la tarjeta de Transmilenio. Obviamente, un video muy útil para las personas que utilizan el medio de transporte SITP de forma constante y no quieren acercarse a una estación de Transmilenio o a una tienda para recargar su tarjeta. O por qué no, simplemente olvidaron recargarla durante el día y la tienda en la que lo hacen comúnmente ya está a cerrar. Esperamos esta función haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa Phone para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.